¿Por qué, por qué platicas con tanto énfasis las anécdotas de Vicente Fernández? O sea, ¿qué significó o qué significa Vicente Fernández en tu vida desde pequeño? Mira, desde que yo estaba con, ¿qué será? 8 o 10 años, que estaba la grabadora de cassette. En Anáhuac había una estación de Cuauhtémoc que ponía La noche de Vicente Fernández. Entonces, a mí me gustaban. El Rey, Tu Camino y el Mío, La Diferencia. O sea, ya era Vicente Fernández en ese entonces, ya estaba súper establecido. Sí, sí, sí. Yo tengo perdida la cronología de Vicente Fernández en el cine de oro. O sea, yo ubico la etapa esta de Negrete de... ¿Cómo se llama? Ah, Pedro Infante. Javier Solís. Javier Solís. Pero no sé dónde entra Vicente Fernández en esta... Poquito después. Poquito después. Entonces, no hombre, para mí era mi ídolo Vicente Fernández. Este, yo escuchaba las canciones haciendo esa grabadora, se acababa a las 9 o 10 de la noche y yo me dormía. Y cuando escuchaba las canciones boca abajo en la cama, decía yo, yo quiero conocer el rancho Huentitán. Y Huentitán. Y Huentitán, porque él decía, es mi lindo Huentitán. Y yo pensaba que su rancho era Huentitán. Y yo quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiero conocer a Vicente y Vicente y Vicente. Hasta que un día, un primo mío me dice, vamos a Guadalajara, necesito que me ayudes a manejar. Tenía yo 18 años, viejo. 17, 18 años. O sea, pasaron 10 años después de que lo escuchabas en esa... Sí, entonces... Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué te llamaba la atención de Vicente Fernández? ¿Cuál fue el click personal que tuviste con él? Sus canciones. O sea, la manera de interpretar, cómo lo hacía. Sí, o sea, este... Volver, volver. O sea, yo cantaba y volver, volver. Porque a los 8 años, o sea, ¿cómo va a empatizar alguien que canta este...? Bueno, la mayor parte de las canciones de Vicente Fernández tratan de ver... Tratan... Tienen que ver con el amor, ¿no? Sí. O sea, a los 8 años, está extraño que un niño empatice con las historias que cuenta una persona como eso. Me fascinaban. Los corridos de caballos, el tordillo... Eh... Me gustó mucho. Siempre me ha llamado la atención la música. Y... Y fue con... Con Vicente Fernández. Entonces, el día que mi primo me iba para allá, le dije... Primo, quiero conocer el rancho de Vicente. Quiero conocer. Llévame, llévame, llévame. Hasta que me lleva y veo el rancho que dice Los Tres Potrillos. Le dije, pero aquí no es. Aquí no es Juan Titán. No, me dice. Este es el rancho. Aquí entra Vicente. Aquí... Allá está la casa. Y yo, no manches. No pudimos entrar esa vez. Después regresé. Primo, llévame ya. Llévame ya. Para no hacértela muy larga, 8 veces he ido o 9 al rancho de Vicente. Una oportunidad fui. Ahí estaba Vicente. Salió. Nos cantó. Nos tomamos fotos con él. Después fue lo de la foto. O al revés, no me acuerdo. Digo, lo de los discos. Creo que primero los discos. Y luego ya después que se retiró. Que salí a saludar a la gente. Y la última anécdota que nunca voy a olvidar. Es que fui al sepelio. El día que falleció Vicente Fernández. Estuve en frente a su tumba. O sea, caminando. Y yo le dije a mi hijo, quiero estar ahí, mi hijo. Quiero estar en el cajón. Yo merezco estar en el cajón de Vicente. Porque soy seguidor desde hace 40 años. Fue en su rancho. En su rancho. En la arena. En la BMG. Entonces me dice mi hijo, no papá, está loco. No se puede. Le dije, sí se puede. Y nos movieron. Aváncele, aváncele. Eran las 3 de la mañana. 2 de la mañana. Entonces ya nos mandaron allá a las gradas. Y le dije, mi hijo, no. Le dije, ni madre. Yo tengo que estar ahí. Nos bajamos otra vez. Hicimos todo el camino. Era un pinche laberinto así. Para poder llegar otra vez. Enfrente del ataúd. Estando enfrente del ataúd. Yo ya llevaba todo mi historial de Vicente. En el celular. Entonces me paro enfrente. Le grito a Vicente Junior. Vicente. Luego ya voltea. Y luego le digo, puedes venir tantito. Y gracias a Dios accedió el vato. Se arrimó y me dice, dime. Le dije, Vicente. Vicente Junior. Le dije, yo vengo desde Chihuahua. Le dije, al sepelio de tu papá. Yo lo sigo desde tantos años. Mira, aquí. Aquí estoy acá. Aquí estoy en el Estadio Azteca. En su último concierto. Aquí le compré la colección completa. De 36 discos. Aquí estoy el día que salió a cantar. Que nos cantó. Aquí estoy el día que fue a Chihuahua. Cuando lo saludé. Camioneta, camioneta. Aquí estoy en el concierto. Lo me dice, pásale. O sea, sin hablar del Daivazo. O sea, solo tu historia. Sí, yo no. Porque después también metiste Daivazos en conciertos del Estadio Azteca, ¿no? Sí, pero no ya. Esa es otra historia. Ah, ok. Entonces, me dice, pásale. Tú eres digno de estar en el ataúd de mi papá. Neta. Le digo, sí. Entonces, ella le habló a los caballerangos ahí. Ey, que pase. Entonces, estaba lejos, ¿no? Entonces, ya me voy yo corriendo. Y me voy a meter. Y me dice, ¿qué? ¿Dónde vas? Le dije, me dio permiso Vicente. Le dije, que pasara. No, no puedes pasar. Entonces, Vicente se levanta y me ve. Y me hace así. Y le digo, no me deja pasar. Y ya se vino caminando el vato. Dijo, déjalo que pase a él. Él era algo así como que él era amigo de mi papá. Y yo, no mames. Entonces, entro. Me siento en unas sillas de espera. Y me siento. Y está un vato acá en silla de mí con una cobija. Porque hacía frío. Entonces, estaba el vato y una mujer. Y ya, pues yo me siento ahí. Y me dice, aquí, espérame. Ahorita venimos por ti, Simón. Y lo estoy así. Lo voy a volteo. Le digo, ah, cabrón. Le digo, ¿qué onda? El Julián Álvarez, viejo. Le digo, ah, cabrón. ¿Tú qué haces aquí? Porque yo a Julián igual lo persigo. Igual que a Vicente. Que tocan Odessa. Me voy a Odessa. Que tocan el Estadio Azteca. Voy al Estadio Azteca. Ahí me grabó un video. No sé si lo viste. Saludando. No, no lo he visto. A los clientes del Daivazo. Este, le llevé a Camargo. Le llevé Daivazos a Cuauhtémoc. Le llevé Daivazos aquí. A un chorro de helados. Entonces, ya me ubica. El día que le dieron la noticia. Que ya estaba libre para entrar a Estados Unidos. Yo estaba en la Ciudad de México. Llegué a saludarlo. ¿Y qué onda, viejón? Entonces, ya nos saludamos. No somos los grandes amigos. Pero así de que, ah, cabrón. Ah, porque yo antes representaba a una muchacha. Una historia que no quiero tocar. Sí, pero fue tu parte de querer meterte a la representación de las artistas. Colaboraron. Colaboramos, ajá. Entonces, pues nos conocíamos. El que me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, pues vengo al Cepelio. Le dije, ¿a poco sí? Sí, le digo, pues es que... Soy fan de él. Ah, no. Dice, pues qué chingón. Dice, nosotros pues ya tenemos rato aquí. Ya menos nos vamos. Y en eso, eh. Me hablan, pásale. Entonces ya fui. Hombre, un nervio. Al estar enfrente del atabot. Y ya subirme a la esplanadita para poder poner la mano. Diez minutos son los que te daban. Y era un nervio machín. Entonces, yo traía mi sombrero. Me lo quito y me lo pongo aquí en el pecho. Para, pues, el respeto, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba un sirio acá enseguida. Y yo sentía caliente, caliente el brazo. Porque, pues, estaba así. Y volteo. Y el pinche sirio aquí. Como a cinco centímetros. Lo bueno es que la chamarra era de piel. Si no hubiera prendido, no sé qué hubiera pasado. El caso es que ahí en un video que me tomó mi hijo se ve donde le hago así. Pero fue lo más chingón que me ha pasado en una desgracia de un artista grande. ¿Qué sentiste cuando salió la noticia? Primero. Porque me imagino que ese fue el punto de quiebra, ¿no? Es que la mera verdad, cuando yo llegué a Guadalajara iba a la final del fútbol de Atlas contra León. Aquella final épica. Porque Atlas tenía 17 años, creo, sin llegar a una final. Y íbamos mi hijo y yo a ver el partido. Sí. Entrando a Guadalajara, salen las noticias. Información de última hora. Alejandro Fernández sale de la clínica donde está su papá. A alta velocidad. Se presume que entró en coma, no sé qué. Y luego ratitó. Se dice que ya falleció Vicente Fernández. Y yo, madre, no manches. Y íbamos entrando a Guadalajara. Y en vez de irme al hotel, me fui al hospital donde estaba Vicente Fernández. Y ahí me topean los de Televisa, TV Azteca, Telemundo, todos. Y ya empezamos ahí a ver qué onda. Cuando de repente atrás hay un señor en la salida de la ambulancia. Y llegamos. Oiga, ¿qué pasó? No, dice. Pues a mí ya me mandaron de Telemundo, era, creo. A grabar la carroza. Dice, porque ya falleció. No manches, ¿a poco? Dice, dicen, no sé. A mí nomás me dijeron, ve a grabar la carroza saliendo de la clínica. Nos fuimos al hotel como a las 3 de la mañana. A las 6 de la mañana me habla mi señora. Me dice, ¿ya viste la noticia? No, ¿cuál? Pues que acaba de morir Vicente. Pero no, era puro pedo. Ya habíamos. Yo digo que desde que salió Vicente, este, Alejandro Fernández, ya había fallecido. Porque qué raro que dan la noticia y a la hora lo sacan de la carroza. En la carroza, pues es ilógico. Entonces, me tocó todo ese proceso. Coincidió la verdad. Yo no sabía que estaba grave, no sabía que estaba malito. O sea, sí sabía que estaba malo, pero no grave. Entonces, coincidió todo. Digo otra vez, dio cidencias del destino que Dios te me dijo. Hoy que andas en Chihuahua o que vienes de Chihuahua a un partido, pues ya murió Vicente. Tienes la oportunidad de ir, de vivir eso, de estar en su... Y todo bien chingón. Me acuerdo que estaba ahí la ex nuera, la de Televisa Mara Patricia Castañeda. No sé quién. Era la esposa de Vicente Junior. Y escuchó ella, que yo estaba platicando, que Vicente me había firmado los discos y todo eso. Y me dijo, ven pa' acá. Ven pa' acá, hijo. Te voy a entrevistar a nivel nacional. Y dije, no, sí, cómo no. A ver, platícame tu historia. No, pues salí en Televisa, Telemundo. Otra vez, ¿no? Haciendo ahí presencia yo. Sí. Y pues, detalles, detalles así que me han pasado. Pero tanto significado, Vicente, en tu vida que... Machín. ...te valió mal el juego y fuiste al hospital directamente a ver si estaba bien. Machín, machín. Pues para comprar su colección completa. Sí, pero, o sea, no sé hasta qué punto uno hace cosas así como para revivir lo que no tuvo en su niñez. Digo, yo a mí también me pasa que a veces me compro algo que digo, eso yo lo quise tener de niño y ahí lo tengo. No porque signifique algo para mí en este momento, sino porque significaba algo para mí yo de ese entonces y ahora lo tengo como algo simbólico. No, no, era mi ídolo. Después de él es el Buki. Pero primero Vicente Fernández.